En la fecha, varias autoridades nacionales, como el ministro de Industria y Comercio, Ingeniero Luis Castiglioni, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, el embajador argentino, Domingo Pepo, y otras varias autoridades departamentales se hicieron presentes en la ciudad de Pilar para acompañar la visita del vicepresidente del Banco de Desarrollo Latinoamericano, CAF, Cristian Asinelli. Quien vino a confirmar que se inició el anteproyecto de estudio de factibilidad para la construcción del puente entre la ciudad de Pilar y Puerto Cano, provincia de Formosa, Argentina. Un millón y medio de dólares va a destinar la CAF para este estudio, va a ser un crédito no reembolsable que tendrá que terminar según el cronograma establecido a mitad del próximo año, es decir, en el 2024. Hablamos nosotros con el vicepresidente de la CAF, Cristian Asinelli, en conversación con ABC TV. El impacto económico, social, que va a tener un puente de integración, como decían recién, no solamente va a ser el puente, el puente va a terminar siendo la herramienta de integración que va a permitir a las dos comunidades de Argentina y de Paraguay desarrollarse mucho más, porque este puente va a traer más recursos económicos, más integración, nuevos puestos de trabajo, una mejor infraestructura urbana y seguramente va a hacer que las dos ciudades crezcan muchísimo. Nosotros estamos comprometidos como Banco de Desarrollo en el ser el Banco Verde América Latina, entonces todas nuestras obras de infraestructura tienen los más altos estándares en materia medioambiental, así que vamos a estar con nuestros ingenieros, con los informes de impacto ambiental, muy atentos a que el impacto de esta obra sea obviamente el menor posible. 200 millones de dólares aproximadamente es lo que va a costar esta construcción del puente entre Pilar y Puerto Cano, provincia de Formosa, Argentina. También hablamos con el ministro de Hacienda, Óscar Rellamosas, con relación a este hecho muy importante que traerá un impacto positivo para la región del sur del país. Las decisiones que se toman, o esa decisión estratégica de por qué elegir este proyecto o el otro, puede ser parte también de ese análisis, el análisis del impacto económico que tiene el proyecto en sí, cuando se desarrolla el proyecto, se contrata gente, y eso genera una dinámica importante durante la ejecución del proyecto, pero también el impacto que eso va a tener hacia adelante, y por eso decía que Pilar tiene esos condimentos de poder convertir o potenciar todas estas inversiones que está haciendo el gobierno nacional en pos del desarrollo, no solamente de Pilar y de Ñembucú, sino yo creo de todo el Paraguay. Así que eso formó parte, como te decía, del análisis para elegir los proyectos que se vienen llevando adelante. Lo que decía el ministro de Hacienda, Óscar Llamoza, con relación a esta reunión importante donde se anunció la construcción del puente de integración entre Pilar y Puerto Cano Formosa, República Argentina. Las autoridades hicieron un recorrido por la futura defensa costera, y en específicamente el lugar donde posiblemente será construido el puente. Posteriormente la Junta Municipal declaró ciudadano ilustre al vicepresidente del Banco Latinoamericano de Desarrollo, al señor Cristian Asinelli Gladys. Posteriormente la Junta Nacional del Ripley ¡Gracias por ver el video!